Estamos en Periódico Central, hoy pues tenemos una transmisión especial porque vamos a entrevistar a Marta Erika Alonso, la Secretaria General del PAN. Marta Erika, ¿cómo estás? Hola Viridiana, muy bien, muchas gracias. Hola Osvaldo. Hola. Oye, pues digamos que el principal tema que traemos hoy en Central es el tema de la paridad de género. Parece que este va a ser el tema o el reto más importante para todos los partidos cumplir con estas cuotas. Y bueno, hay algunos partidos que dicen que no tienen problema de llegar, hay otros partidos que dicen que se enfrentan a un cierto machismo. En el PAN, ¿qué está ocurriendo si ustedes ya tienen identificados a todos sus cuadros femeninos que van a participar en esta contienda del 2018? Mira, yo te diría que todos los partidos nos enfrentamos a un gran reto. O sea, el partido que te diga yo tengo todo resuelto. Para mí está fácil. O sea, sinceramente yo creo que de alguna forma está exagerando un poco. Es un gran reto para todos los partidos porque necesitamos el 50% de mujeres que ocupen los puestos de elección popular para el 2018. Y esto es en manera horizontal y en manera vertical. ¿Qué quiere decir? Mitad de las diputaciones federales para mujeres, mitad de las diputaciones locales para mujeres, mitad de las presidencias municipales y 50% de las regidurías para mujeres. Es candidata mujer al Senado también, independientemente de una fórmula de hombres. Y sin duda es un gran reto. Estamos hablando de alrededor de 1.825 mujeres por partido político para la elección del próximo año. Entonces, claro que es un gran reto para todos los partidos. Yo dudo que haya un partido que te diga hoy por hoy tenemos al 100% nuestras futuras candidatas o aspirantes. Entonces, nosotros desde que inició esta dirigencia nos pusimos a trabajar en el tema de capacitación y de buscar quiénes podrían ser los mejores cuadros. Esas menciones que hacen que todavía nos enfrentamos a temas de machismo, pues claro que son ciertas. Nos enfrentamos todas. A mí me ha tocado estar en municipios en la Sierra Norte, en la Sierra Nororiental, en la Mixteca, incluso municipios a lo mejor de la zona no tan alejada, sino más conurbada, pues donde todavía ves señores que cuando tú hablas con las señoras del tema o con las mujeres, del tema de la igualdad, de la participación, bueno, te hacen unos ojos de este tamaño, como diciendo esta señora que él les viene a decir aquí, ¿no? Entonces, es un gran reto para todos, pero sin duda, desde Acción Nacional venimos haciendo el trabajo y seguiremos en ese camino lo que resta de este año 2017, estos meses que están por venir y principios del 2018 para tener a las mejores abanderadas al Frente de Acción. Entonces, se habla de empoderamiento, de su imagen, de sus proyectos de vida, de metas a corto, mediano y largo plazo, se les deja tarea, se les da seguimiento y hemos venido, pues de esta manera, haciendo esta como preselección de las mujeres que han participado el primer año en relación a las mujeres que han vuelto a participar en el segundo año de capacitación. ¿Cuántas ya tienen capacitadas? Mira, el primer año nos propusimos capacitar 1.500 y acabamos capacitando alrededor de 2.100. Este año la meta fue capacitar 2.000 y llevamos 4.400 más o menos mujeres capacitadas. Yo calculo estar cerrando el año con cerca de 6.000 mujeres este 2017. ¿Y tienes representación de todos los municipios? De todos. ¿O hay alguno que te haya costado como más trabajo que otro? Hay algunos que cuestan más trabajo. ¿Como cuáles? Por lo general, la sede, donde es el evento, la cabecera, es donde más participación hay. Algunos otros municipios, a lo mejor hay representación de 2, de 3, de 4, me explico, pero sí hemos tenido representación de los 217 municipios hasta ahorita. Y en cuanto a la asignación de lo que serían las candidaturas, ¿qué elementos van a valorar en el PAN? No sé si va a haber algunas encuestas para ver si hay mujeres muy posicionadas. O al final, ¿cómo se va a hacer ese reparto? Porque también hay algunas quejas de que hay partidos que solo mandan a las mujeres a perder, les dan los perfiles más bajos y al final no pueden competir contra cuadros de otros partidos. Bueno, ya no se puede hacer eso. Anteriormente, efectivamente, pasaba esto. Mandaban a las mujeres a los distritos que normalmente se perdían o a los municipios que se perdían como para cubrir con la cuota de género. Hoy por hoy hay una disposición del INE donde las mujeres van a participar en municipios que sean rentables electoralmente para los partidos políticos y de acuerdo a una fórmula que se saca en base al padrón nominal. Entonces, ya no se va a dar el que la mando al municipio X, porque ahí siempre perdemos y ya con eso cubrí la cuota de género. Todavía no tenemos claridad de cómo viene el reparto de cuota de género, es decir, qué municipios van para hombres y qué municipios van para mujeres. Lo que nosotros creemos y suponemos es que va a venir por paquetes, es decir, de estos 10 municipios, 5 mujeres y 5 hombres. De este paquete de otros 10 y los paquetes van a ser en relación al padrón nominal. ¿Me explico? Y sí vamos a poder tener margen de cambiar uno por otro. Por ejemplo, te dicen Puebla Capital puede ser para mujer y Tehuacán para hombre, que es el inmediato en padrón nominal. Sí puedes hacer el intercambio que al revés. Tehuacán mujer, Puebla hombre o viceversa, ¿no? Pero no podrías cambiar Puebla por Atlixco, por ejemplo. O sea, se tendría que cambiar por el inmediato. Más fuerte. Exacto. Más fuerte en padrón nominal. Eso es un supuesto. Todavía no tenemos claridad cómo vengan las cosas por parte del INE, pero es lo más aproximado a lo que creemos que va a ser. O sea, ¿ese paquete se los van a dar a todos los partidos por igual? ¿O cómo va a ser? ¿O ustedes van a definir esos paquetes como partido? Nosotros no. Ellos los van a definir en base al padrón nominal y nosotros vamos a definir de esos paquetes cuáles son para hombre y cuáles son para mujer. ¿Y van para todos los partidos y depende del número de directores? No estoy segura que sea para todos los partidos igual porque como la fórmula es en base a lo que sea rentable para tu instituto político, a lo mejor hay municipios que para el PRI son más rentables que para el PAN. Y entonces a lo mejor ahí hay disposición de que vaya mujer y no necesariamente disposición de que vaya mujer para el PAN. ¿Y eso lo define el nacional? El INE. El INE en base a la fórmula y después el trabajo se va haciendo con el SEM, el Comité Ejecutivo Nacional, y vamos de alguna manera nosotros presentando ya propuestas porque ya es un trabajo que se está haciendo hoy por hoy, diciendo, a ver, en tales distritos yo tengo posibles aspirantes y das opciones a estas dos personas o a estas tres personas, tomando en cuenta que de una vez vas dando nombres de mujeres para ocupar los distritos. Decía el PRD, ahora que hemos estado repercutiendo esta nota del tema de las mujeres y cuántas candidatas debe de haber, que pues que ellos, bueno, dicen, no tenemos problema, tenemos hasta más mujeres que hombres, ¿no? Pero que ustedes, que el PAN y que Morena, les están robando a sus candidatas. Bueno, yo creo que... ¿Tienen PRIistas que se les hayan acercado y a decirles, oigan, pues yo por PAN? Pues, ah, mira, los foros que hacemos estos talleres no necesariamente son paramilitantes, son paramilitantes y simpatizantes. Entonces, pues, va ciudadanos, han ido personas de otros partidos incluso a tomarlos, pero principalmente, pues, están enfocados a la ideología de las personas... Banistas, básicamente. Hoy, te diría, pues me parece un poco absurdo el comentario, decir que nos andamos pirateando, pues, digo, nosotros estamos enfocados en una tarea específica, no en andarle pirateando a nadie, a la gente. En el PAN, digo, también ha habido muchas versiones en torno a tu perfil, así como se ha manejado el de Lalo, el tuyo también suena muy fuerte. Y con la paridad. Y, ajá, y tomando en cuenta también esta paridad, digamos que a ti te interesaría o te verías, digamos, en esta competencia interna, y también si tú verías que al final sería, digamos, la disputa entre Lalo Rivera y tú por esta candidatura. Mira, yo te diría que creo que es normal que en las encuestas, que una vez más conozco por los medios de comunicación, salga de alguna manera con conocimiento alto, porque llevo muchos años trabajando. Yo soy una persona muy inquieta, me he dedicado de lleno a mi trabajo cuando estuve al frente del sistema estatal DIF y hoy que estoy al frente de la Secretaría General del PAN. Y en el 2010 hiciste toda la red de mujeres, ¿no? En el 2010 me tocó hacer... Bueno, nos vamos desde antes, ¿no? O sea, me tocó estar al frente del voluntariado del Congreso del Estado cuando mi esposo Rafael Moreno Valle era diputado y presidente de la Gran Comisión en aquel entonces, diputado local. Después, cuando vino su candidatura al Senado, yo fui la representante ante el INE, fui la tesorera de la campaña. Y después, el tiempo que él estuvo al frente como senador, yo llevé la casa de gestión aquí en Puebla, llevaba la oficina. Entonces, pues claro, me encargaba cosas, seguía saliendo al interior del Estado. Después, en el 2010 me tocó hacer la red de mujeres, le damos la vuelta completa al Estado. Después asumo la responsabilidad de presidenta honoraria al patronato del sistema estatal DIF, vuelvo a recorrer el Estado. Y ahora, como secretaria general del PAN, pues otra vez estoy en constante movimiento. Entonces, son muchísimos años de estar saliendo, visitando a los municipios, platicando con la gente. Eso como resultado da que salga bien evaluada en las encuestas. ¿Qué te diría? Hoy por hoy no te puedes distraer. Estamos e iniciamos esta plática precisamente hablando del gran reto que tenemos los partidos. La principal tarea que tenemos hoy en día a esta dirigencia es postular a los mejores candidatos y candidatas para la elección de 2018 y cerraremos el año de esta manera. Lo que suceda a partir del 2018 no lo sé. Veremos cómo se dan las circunstancias. Y yo estoy abierta a competir si se diera el caso, que hoy por hoy te digo no, porque tengo una tarea a la cual responder, con quien sea. Pero si se da el caso, son varias circunstancias, que no quisiera poner para no decir, bueno, es que es un supuesto, de qué circunstancias se pudieran dar. Pero si el partido te elige bajo el método que sea, si te lo proponen, si te lo piden, si resulta que tú eres la mejor evaluada y todo resulta que contigo hay más posibilidad de ganar, tú aceptarías. Y bajo otras circunstancias que ya sé que se tienen que dar, que van más allá. Pero ya, tú aceptarías ir. Te diría que sí lo consideraría. No te diría hoy por hoy un sí, pero te diría que lo consideraría. ¿Qué pasaría en un escenario, digamos, futurista, en el que Rafael Moreno Valle sea el candidato presidencial del PAN? ¿A ti te interesaría seguir abierta esta competencia local o preferías irte a esa campaña nacional? No, yo tendría que ser congruente con lo que siempre he predicado y creo que se predica con el ejemplo. Si mi esposo fuera candidato a la presidencia municipal, yo dejaría la secretaría general del partido y lo acompañaría a él en este camino, como lo he acompañado durante 14 años que llevamos de matrimonio. Así es que ahí sí no habría la menor duda, yo dejaría el puesto y me iría con él a la campaña. Ahora, perdón, Moreno Valle usaba mucho este discurso, bueno, o lo usa a veces cuando le preguntan sobre Margarita Zavala, ¿no? Yo en lo personal veo un poco como replicado el tema de cómo quieren atacar a Margarita Zavala o cuál es el discurso que hay sobre ella. Primero, por ser la esposa de un expresidente y segundo, porque no ha tenido un cargo de elección popular. Entonces, en tu caso, ¿no aplicaría esto mismo que ha dicho Moreno Valle? Que ha dicho, pues no ha sido elección popular y además, bueno, creo que él no ha usado ese argumento, afortunadamente, el de ese es esposa de Felipe Calderón, ¿no? Pero pues ha habido otros que sí lo han usado. Seguramente lo van a usar para ti. Seguramente. Ya lo están usando, ¿no? O sea, ya hemos visto, pues, columnistas, ya hemos visto declaraciones desafortunadas como la que pasó con Socorro Quesada, ¿no? ¿Cómo vas a enfrentar este tema, no? Mira, te diría que un comentario así, sin duda, tiene tendencia machista. Y qué pena que no puedan considerar la capacidad de una mujer por lo que es la mujer y no porque es esposa de alguien. ¿Me explicó? Creo que hay que diferenciar lo que fue en su momento el tema de Margarita y la relación o lo que fue en su momento el que yo haya sido presidente al PAN y mi esposo gobernador a la carrera que cada quien tiene, la preparación, las aspiraciones, etc. Como en... Yo preguntaría, ¿cómo en dónde dice que por ser esposa de alguien... No puede ser. ...pues entonces no puedes. Porque ¿dónde queda la capacidad de cada quien y las aspiraciones de cada quien? Y el tema de decir, y digamos, a diferencia de Margarita que ha ocupado puestos plurinominales, yo no he ocupado nunca un puesto plurinominal. También tocabas, bueno, estas figuras de las asociaciones electorales que aprobaron recientemente en el Congreso y que son, digamos, altamente polémicas. ¿Ustedes ya están analizando esta figura? O sea, volver a regresar al viejo esquema del logotipo como un único, un solo... Bueno, todos los partidos juntos, división de votos, división de financiamiento, entonces, ¿ya lo están analizando ustedes? Se está analizando y lo que te diría, estamos ahorita en una primera etapa que es hacer un acercamiento por parte del presidente Jesús Giles con los presidentes de otros partidos. Es como el paso uno, ¿no? Es como lo que comentábamos hace un momento, pues, ¿cómo se le va a ofrecer a alguien que quiera hacer algo si ni siquiera sabemos si hay voluntad o no? ¿Quién quiere? El presidente Giles ya está buscando presidentes o presidentas de otros partidos para empezar a entablar este diálogo y ver de qué manera vamos a poder transitar. ¿Tú ves las alianzas bien? ¿Con qué partidos? Claro, yo creo que... ¿Porque vienen presidencias municipales, diputaciones en todo? Yo creo que sí, que ha sido algo que ha funcionado electoralmente, que es muy cuestionable muchas veces, es que como el PRD y el PAN van a ir juntos, es un partido de izquierda y derecha y siempre nos basamos en buscar las coincidencias más allá de las diferencias, ver qué ha sido exitoso en cada partido para los ciudadanos, poder proponer lo que estemos de acuerdo y respetar las diferencias entre cada uno de los partidos. ¿Y ustedes estarían a favor de usar esta figura? Porque tiene algunos tintes de inconstitucionalidad, porque la ley general del partido dice que ya no se pueden transferir votos de hacer este reparto y en Puebla vuelven a meter esta parte en el código electoral y parece, por ejemplo, ustedes parece que aprendieron de esa elección donde ganaron la gubernatura en 2016, pero perdieron un partido que fue el PSI y al final por cuestiones legales ya no pierde el registro. O sea, pareciera como que al final están tratando de amarrarse en esa parte y no perder a ninguno de sus aliados. Mira, no soy abogado, no podría contestarte a ciencia cierta cómo se está dando, si es constitucional, si no lo es. El abogado del partido, Oscar Pérez Amador, está muy involucrado, está pendiente de los temas y estamos teniendo nosotros reuniones todos los lunes de manera interna para ir analizando y viendo las cosas que se acaban de aprobar ahora en el Congreso. Entonces, te diría, denos tiempo para poderte dar una definición mejor de lo que esperamos como partido en relación a esta asociación. ¿Y con qué partido se conformaría esta, digamos, otra vez mega alianza? ¿Sería otra vez...? No, no podría asegurar porque apenas estamos en los acercamientos. Entonces, te puedo decir, la semana pasada tengo entendido que el presidente se reunió con el presidente de Compromiso por Puebla y hay una voluntad expresa por poder formar una alianza o coalición o candidatura común porque ni siquiera todavía tenemos claro qué figura es la que vamos a trabajar. Sé que buscará a Carlos Navarro de PSI y estará buscando a los diferentes dirigentes de partido. Martérica, ¿ya hay quienes te han dicho yo quiero ser presidente municipal? Hablando de estos acercamientos. Muchísimos. ¿Quiénes? No, pero de Puebla. Ah, de Puebla. Yo te iba a decir del interior del Estado. No, no me cuentes. No, de Puebla. Pues mira, hay situaciones que uno no puede dejar de ver expresamente que hayamos tenido una reunión para decirme a mí me interesa ser. No. ¿Nadie? Te diría, ninguno. Sí ha habido. La están tardando ya. Sí ha habido comentarios de, oye, pues, si hubiera la posibilidad, digamos de manera informal, ¿de quiénes podrías decir? ¿De quiénes podrías decir? ¿De quiénes podrías decir? ¿De quiénes podrías decir? De riestra, Jorge Aguilar. Pues los estás diciendo tú, Viri. ¿Sí, ellos sí? Sí, en algún momento sí se ha platicado. Porque ves que hay esta situación de que podría ser que repita y están viendo lo de la impugnación y cuándo se pudieron tardar. Exactamente. Entonces, yo diría que para ninguna persona que estamos en la política es raro aspirar a un puesto de elección popular, porque para algo estás en la política, ¿no? Es como la manera de trascender y poder hacer políticas públicas en beneficio de la gente. Ese es como el fin de estar en esto. ¿Y David Villanueva? Con David no he tenido la oportunidad de platicar. Lo mismo me enteré por los medios que de alguna manera estaban diciendo que tenía aspiraciones. Pero yo lo que diría, las puertas están abiertas para todos los aspirantes. Queremos a los mejores cuadros en acción nacional sin importar si son militantes o si son simpatizantes, como fue el caso de nuestro gobernador Tony Galli. En el caso de Luis Bank, ¿cómo lo están viendo ustedes o qué estrategia tendría el pan con él? Sobre todo porque se ha manejado mucho que lo estuvieron plaseando como un plan B para la gobernatura. Bueno, además lo vimos muy cerca de ti. Por ejemplo, esta semana ustedes le dan un espaldarazo con el tema de la deuda que van a solicitar y les presenta los proyectos de seguridad. ¿A él cómo lo están viendo o cómo lo están analizando en esta situación? Mira, no estamos mezclando una cosa con la otra. Te diría que nosotros tenemos en agenda una reunión que denominamos Sistema PAN. En esta reunión de Sistema PAN participa el coordinador de los diputados locales, el coordinador de los diputados federales, el alcalde Luis Bank, el gobernador del estado o un representante del gobernador en dado caso y nosotros como partido. Toño Vázquez como coordinador de los regidores y síndicos y presidentes municipales en el interior del estado. Entonces nos reunimos todos y la senadora Pati Leal. ¿Y qué es lo que hacemos? Checar la agenda de cada uno de las áreas. Lo que está sucediendo en el Congreso Federal, lo que está sucediendo en el Senado, lo que está sucediendo en el Congreso local, qué proyectos hay del gobierno estatal, qué proyectos hay del gobierno municipal, etcétera. En esta reunión que tenemos más o menos una vez al mes, pues cada quien expone y los temas del partido. ¿Por qué? Porque de esta manera todos estamos en sintonía y todos sabemos qué es lo que está pasando, así como también conocemos las problemáticas que se están enfrentando. No todo siempre es color de rosa, me explico. De estas reuniones surge la inquietud del alcalde de poder presentar ante la Comisión Permanente cómo se estaba combatiendo el tema de seguridad en Puebla, que es algo que nos aqueja a todos los poblanos. Y pidió el espacio para poder ir y explicar. El espacio se le abrió, fue invitado, se sometió a votación de la Comisión Permanente el acceso de Luis a la sesión, se votó por unanimidad y presentó cómo están combatiendo el tema de seguridad. Fue un tema meramente informativo, sin ningún fin político, por eso te digo, no hay que mezclar una cosa con otra. Yo entiendo que los tiempos cada vez están más cerca, que hay muchísima efervescencia política, pero no podemos dejar de lado las situaciones que aquejan al municipio o que son importantes para los mismos integrantes de la Comisión, porque a fin de cuentas lo bueno también hay que comunicarlo y lo que se está haciendo en temas de seguridad, creo que aunque aún falta, se están dando resultados y para nosotros es muy importante que esa información se pueda permear a todos los militares. Estaban en este programa del tema turístico, que no recuerdo exactamente su nombre, pero gracias a ese programa él está pudiendo reunirse con personas de otros municipios, está pudiendo hacer una gira en el Estado y ha estado contigo por otra parte, como en otro tema, como más de partido, hablando de este tema creo que era de los gobiernos exitosos del PAN, de los gobiernos panistas que está llevando a varios municipios. Al final se ha leído este tema como pues la exposición de BAN en el Estado, ¿podría ser BAN uno de los planes a la gubernatura en caso de que tú vayas a, como Moreno vaya a la presidencia? Pues yo creo que eso se lo tendrías que preguntar a él y él es el que te tendría. Mira, yo como líder de PAN o como panista ¿podrías ver un buen perfil en BAN a la gubernatura? Sin duda, como muchos otros, no solo el de Luis, tenemos otros aspirantes que tienen un extraordinario perfil y que sin duda también tienen aspiraciones y aquel, aquella, digamos, gira a la que tú estás haciendo referencia se dio por una coincidencia, fue por la cabalgata en el municipio de Zeta Mena donde él de todas formas iba a ir a firmar este convenio turístico con el alcalde de Zeta Mena en donde yo por tercer año consecutivo acudí a la cabalgata y coincidimos un día en el fútbol precisamente y me preguntó oye, me invitaron a la cabalgata tengo pensado hacer esto ¿vas a ir? le dije sí, sí voy a ir bueno, nos vemos allá yo le dije yo me voy a ir un día antes porque tenía toma de protesta de algunas comisiones organizadoras y delegaciones en la región y lo invité ¿y por qué lo invité? porque en el PAN una de las principales digamos no sería quejas sino petición de los comités municipales es pues nos interesa que nos platiquen más allá de los militantes que pertenecemos a este municipio y si se dan cuenta no solo ha sido Luis Bank ya me acompañó Paco Fraile a una comisión organizadora Chema Iguines también que su papá fue fundador del partido también me acompañó a otra Pablo Rodríguez me ha acompañado a otras entonces sí como que todo el mundo enfiló baterías a decir ah es el plan B pero no es el único que ha ido me explico Jorge Aguilar ha venido conmigo a Zacatlán por ejemplo también entonces fue el más visible porque tal vez quisieron que de esa manera fuera pero te lo digo así como él han venido otros ¿por qué? porque buscamos siempre llevar alguna figura importante ayer estuvimos en Tecuanipan y nos acompañó Salvador Escobedo por ejemplo entonces siempre estamos buscando que no solo vaya la dirigencia sino poder llevar alguna otra figura importante del partido o de un gobierno emanado de acción nacional para que comparta sus experiencias con ellos ¿y hay quienes te han dicho yo quiero ser candidato a gobernador? dices igual no formalmente informal cualquiera de las dos formas pues no fíjate que como tal candidato a gobernador bueno Javier Lozano en algún momento si lo comentamos si lo ha expresado públicamente diría que es el único que lo ha expresado abiertamente y públicamente y repito las puertas del PAN están abiertas para todos oye y por último en la próxima elección bueno tenemos una elección inmediata anterior muy cerca la de Tony Galli y ya vimos más o menos cuál ha sido el tema del PRI principalmente o de los partidos que compiten con ustedes pues para empezar a lastimar como su imagen y tener ellos más puntos ¿no? para el tema del 2018 ¿cuáles son los temas que ustedes pueden ver vulnerables? seguir haciendo pues la deuda PPS es que estuvo mucho como en el tema estaban usando también el tema pues de las obras que ellos consideran faraónicas de que no haya trabajo pero creo que principalmente están en el endeudamiento y en el tema de los proyectos para la prestación de servicios ustedes como partido no solamente para el candidato de gobernador sino para todos los candidatos ¿cuál es el punto que ven más como en debilidad el que más pudieron atacar y cómo lo están tratando de solucionar? pues mira no sé qué puntos vayan como tal a atacar o vayan querer tomar como bandera en este tipo de ataque lo que yo haría es un llamado a todos los partidos políticos a que vayamos con propuestas la ciudadanía está harta por no decir una grosería hasta latir dila no importa vamos a harta harta de los políticos de los partidos políticos de las mentiras de la guerra de la gente quiere oír propuestas quiere oír soluciones cómo les vas a mejorar la vida qué me ofreces tú como candidato o candidata para que a mí como ciudadano me vaya mejor tenga mejores servicios tenga mejor calidad de vida tú crees que a la gente le interesa el golpeteo que se da tan burdo entre los partidos políticos lo único que hace es inhibir el voto es que la gente diga estos políticos otra vez están dando con todo la verdad que flojera mejor ni voto entonces yo invitaría a que se haga un ejercicio de propuesta de soluciones no de ataques personales y en esta estrategia que están ustedes visualizando no sé si el PRI digamos ha pasado como a segundo término ahora como su principal rival y ahora es Morena el que ven con más peligro sobre todo porque ahora va a estar López Obrador en la boleta y al final eso es muy rentable para ellos mira yo te diría que no hay que menospreciar a ningún partido político quien dé por muerto al PRI creo que cometería un grave error yo creo que todos los partidos políticos tienen la posibilidad de competir en igualdad de condiciones y quien va a ganar sea quien tenga mejores propuestas quien conecte mejor con la ciudadanía y quien a fin de cuentas convenza esa sería mi postura yo no daría por muerto a ninguno a ningún partido político todos pueden dar sorpresas gracias Marta por esta entrevista muchas gracias a ustedes gracias